Las casas solas durante la romería son presas fáciles de Lampa en los días previos al 2 de agosto. Es por esta razón que la fuerza pública llama la atención de las personas para que tomen las medidas del caso y eviten llevarse una mala experiencia. Igualmente el periodo de romería implica en muchísimos casos que especialmente las casas de habitación queden desocupadas, deshabitadas y estamos entonces promoviendo que precisamente con esta coordinación que hacemos previa, estamos promoviendo la idea de que es importante avisarle a la policía o a los vecinos que queden en las barriadas esa situación con el propósito de estar mucho más atento a esas casas y a la situación que nos queda acá, precisamente en los barrios con el propósito de cuidar los bienes de los creyentes. Y es que el operativo Romería 2016 arrancó este fin de semana porque muchos adelantan el viaje para visitar a la santa patrona de nuestro país. Iniciamos simultáneamente con una gran cantidad de proyectos a nivel nacional para hacer patrullaje de algunas zonas en las que históricamente se ha registrado más tránsito de personas producto de la romería. ¿Por qué desde este fin de semana? Bueno, porque también hemos detectado que hay muchísima gente, muchísimos romeros que están aprovechando desde ya para rendir pretextos a nuestra señora de Los Ángeles y en ese sentido estamos tomando las previsiones del caso. Muchos de los grupos que viajan a Cartago son organizaciones que realizan la romería cada año, por eso es más fácil para la policía organizar sus cuidados porque tienen una buena comunicación con los caminantes. En el caso de Pérez Ceredón en concreto estamos desarrollando dispositivos de control de carretera desde ya y con cierta periodosidad, por supuesto no tan riguroso como los días más cercanos al 2 de agosto y también estamos haciendo coordinaciones desde ya con algunos grupos de personas que sabemos que históricamente se coordinan entre ellos para hacer la romería. Esto con el propósito de estar atentos a sus recorridos y de tomar las previsiones que corresponden. La vigilancia en carreteras irá en aumento conforme se acerque el 2 de agosto. Gracias por ver el video.